¡Ay, chicos! ¡Qué día más tranquilo! ¡Ay, Dios mío! Esto que acabas de hacer no se puede. ¡Venga usted conmigo! ¡Está usted detenida! ¡Hoy tenía una pinta muy tranquila! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡No, lo siento mucho! ¡Esto es imperdonable! ¡Imperdonable! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Policía! ¡Que es Bluey! ¡Es una... ¡Se secuestran, señor Carlos! ¿Cómo que es Bluey? Pero usted no sabe lo que ha hecho. Usted no sabe lo que ha hecho. Esta perrita ha hecho algo imperdonable. Pero me la voy a llevar a la cárcel. Lo siento mucho. La voy a meter dentro de la prisión. ¿Cómo la va a llevar dentro de la cárcel? ¿Cómo la va a apresurar? ¿Cómo la va a llevar dentro de la prisión? Pero que es una perrita de 7 años. Pero, hombre, ¿cómo puede ser? Da igual. Escúcheme. ¿Usted no quiere que la meta en la cárcel? ¡No! ¡Pues claro que no! Pues venga, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Si la gente deja su like, se suscribe y comenta la palabra Bluey, no metemos a Bluey en la cárcel. ¡Chicos! ¡Pues ya lo había escuchado! La descripción para más diversión y comentar palabras a la cárcel para... ¡Que no se meta Bluey en la cárcel! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Eso es. Necesitamos solamente un millón de likes. Perfecto. Vamos a ver si tenemos ya un millón de likes. ¡Oh, vaya por Dios! Pues no hemos llegado al millón todavía. Así que lo siento mucho, pero me la tengo que llevar. ¿Tiene usted conmigo? ¿Está usted detenida? ¡Ah, claro! ¡Esperate, espérate! ¡Creo que voy a llorar! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero no llore! ¡Está usted muy apenado! ¡Oh, no! ¡Me siento muy apenado! ¡Yo también! ¡Oh, Dios mío! Bueno, escúchenme una cosa. Es que sabe lo que ha hecho. ¡Mire, mire esta caja! ¡Mire esta caja de aquí! ¡Lame esa caja! ¡Ve! ¡Póngala! ¡Póngala en el suelo! ¡Póngala en el suelo! ¡Mire! ¡Ve esa caja! ¡Ve lo vacía que está! Sí, ¿no hay nada? ¡Porque solamente Bluey se ha comido todas mis donas! ¡Le dije que he comido solamente una y se las comió todas! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Me está llamando mentiroso! ¡Encima está diciendo que la autoridad es mentirosa! ¡Acompáñeme! ¡Acompáñeme ahora mismo! ¡Tenemos que meterlo en la cárcel! ¡Pero, pero, 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 policía! ¡Pero no puedo hacer esto! ¡Ayuda! ¡Pero no puedo hacer esto! ¡Está ocurriendo! ¡Ah, claro! ¡Es verdad! ¡Un segundo! ¡Se me olvidó mirar los likes! ¡Vamos a ver los likes! ¡Oh, Dios mío! ¡No hemos llegado al millón todavía! ¡Pero bueno! ¡Chicos, por favor! ¡Por favor! ¡Mucho ánimo! ¡Algún día llegaremos al millón! ¡Venga, vamos Bluey! ¡Pase por aquí! ¡Nadie da like! ¡Quiero que todo el mundo se like! ¡Pero qué está haciendo! ¡Deje de tocar las puertas! ¡Las puertas de la comisaría son mis puertas! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumpe, cumpe! ¡A no ser que quiera que lo esté usted también en la cárcel! ¡Madre mía! ¡Cómo está el policía de enfadado! ¡Pues acompáñeme por aquí, Bluey, pequeñita! ¡Adiós, señor! ¡Calma! ¡No, Bluey, Bluey! ¡Bluey, tú no te preocupes! ¡Vale, te sacaremos de aquí! ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡No, que le estoy dando ánimos! ¡Le estoy dando ánimos! ¿Qué le voy a decir? ¡Cómo que está dando ánimos! ¡Que sepa una cosa! ¡Que sepa una cosa! ¡Como usted intente hacer algo! ¡Que sepa que usted también va a ser una persona muy buscada por toda la ciudad! ¡Así que no intente nada raro! ¡No, no se preocupe! ¡Perfecto! ¡Acompáñeme por favor, prisionera! ¡Acompáñeme! ¡Pero, pero Bluey, Bluey! ¡No, por favor! ¡No le dé, no le dé! ¡Hombre, no! ¡Cállese, cállese! ¡Yo hago lo que quiero porque soy la máxima autoridad de esta ciudad! ¡Así que a no ser que usted también quiera meterse en la cárcel! ¡Por favor, cállese la boca! ¡No, no, me callo, me callo! ¡Perfecto! ¡Pase por aquí, por favor! ¡Prisionera! ¡Blue, no! ¿Qué más te gusta, pequeñita? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? ¡Ninguna! ¡Elija! ¡Ninguna! ¡Pues venga, métase en esta primera! ¡Vamos para adentro! ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer, Bluey! ¡Está entre rejas! ¡Ayúdame, por favor! Bueno, cuando aprenda la lección por haberse comido todas mis donas, me llamas, ¿vale? Y usted se tiene que ir ahora mismo, o si no, lo voy a meter también en la cárcel. ¡Métase! ¡Métase en la cárcel! ¡Sí, vale, Bluey! Vale, no, bueno, no pasa nada. En realidad no tengo motivos para meterte en la cárcel, pero venga. Le acompaño a la puerta. Ah, bueno, me puedo ir por aquí, por aquí me puedo ir. ¡Para fuera! ¡Para fuera, por favor! ¡Sálga de mi comisaría ahora mismo y no vuelva nunca más! ¡Adiós, adiós! ¡Hasta luego! Vale, chicos, ok, 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 vale. Creo que está Bluey, está por aquí, por aquí debajo. Vale, tengo una idea para sacarla, pero voy a necesitar la ayuda de mi amigo. Y antes de necesitar la ayuda de mi amigo, sé que herramientas voy a tener que requerir. ¡Así que venga, vámonos! ¡Aquí está, chicos, efectivamente! Requerimos de estas herramientas de pico de diamante para hacer un túnel, chicos. ¡Esa es mi idea! Vamos a hacer un túnel secreto para salvar a Bluey aquí en Minecraft. ¡Vamos, vago, vago, vago! Vamos a ver qué hace Bluey el día de hoy, ¿eh? ¡Pancry, hombre! ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres tocar al timbre? Mira, ven, 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 ven. Ah, sí, vamos a ir a llamar a Bluey a ver lo que estaba haciendo, que hemos quedado para tomarnos unos donuts que decía que tenía o no sé qué, no sé. Ah, entonces sí que es verdad que tenía sido detenido por algo que es real. Mira, mira, toca, toca, toca. ¿Qué pasa, no? Llamo, llamo al timbre. ¡Bluey! ¡Bluey! ¿Estás en casa? ¿Sabes por qué no te contesta? ¿Por qué no abre? ¡Porque le ha llevado el policía a la prisión! ¡Está presa! ¿Cómo? Sí. ¿Cómo que le ha llevado? ¿Cómo? 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 Efectivamente, sí, pero mira, te puedo ser exacto y todo, eh, mago, sé dónde está, está, mira, por aquí, por esta zona, pues aquí abajo, ¿eh, dónde está? Tengo una idea, mago, tenemos que hacer un túnel secreto para salvar a Bluey aquí en Minecraft. Uy, vale, vale, perfecto, pues vamos a hacer el túnel, claro que sí, tenemos que sacarla como sea, pero ¿por qué la has metido en la cárcel, amigo? ¿La has metido en la prisión? Por algo que ha hecho grave, si es una niña, si es una niña pequeña, amigo, no sé, esto es muy raro, ¿no? Pues porque ha robado, ha robado unos donuts, amigo. ¿Cómo que ha robado, ha robado unos donuts? Sí. Ha robado, ha robado unos donuts. Al policía, ya, es que si al policía le robas las donas esas que dice que tiene, no se pone muy contento. ¿Qué pasa, qué pasa, amigo? Prefiero, vale, esto va a ser más riesgoso porque es que hacerlo en mi casa el policía sospecha de mí, ¿sabes? Entonces vamos a hacerlo en casa de Bluey, amigo. ¡Oh, bien pensado, amigo! Claro, porque, claro, si en casa de Bluey no hay nadie, ¿por qué iba a sospechar de que lo hiciéramos desde aquí? Claro, efectivamente, amigo, es que a veces pienso, ¿eh? Eres un genio, amigo, eres un genio, ¿eh? Es brutal, sobre todo, es que... Pienso, ¿por qué tuvimos que salvar a Bluey, mago? Esto es que de verdad, es horrible. Vale, ¿tú tienes escaleras o algo? Eh, no, pero ahora mismo te las traigo. Dame un segundo, Pakri, que enseguida vengo. Vale, 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 vale. Voy haciendo agujeros y ahora vengo, ¿vale? Bueno, necesitas el pico. ¿Tienes pico? No, no, tengo pico, tengo pico. Ah, vale, vale, ahora vengo, ahora vengo, amigo. Vale, chicos, nos vamos a desviar un poco aquí por la izquierda. Madre mía, que todo es tierra aquí o qué es... ¡También trae antorchas, mago! ¡Vale! Por si acaso. Vale, ¿cómo van, mago? Ya estoy por aquí, amigo. Vale, tirámelos. ¿Puedo bajar? Vale, uy, uy, uy. Te tiro, toma, mira, te tiro. Tengo, he pillado 33 escaleras por si acaso y 33 antorchas. Toma, ahí está, ahí las tienes. Las antorchas nos vienen de lujo. Vale, voy a poner aquí las escaleritas. Vale, espérate. Oye, mago, la ciudad está pero entera de tierra. Toma, amigo, anda, toma, que te veo apurado. Me he traído una pala por si acaso. Sabía yo que esto, madre mía, es que ya lo sabía yo. Ahí la tienes, amigo. Brutal, brutal. Madre mía, vale. Bueno, aquí ahora justamente es piedra. Ok, mago, no sé yo muy bien si voy... Vale, creo que sí, creo que sí. Creo que voy bien, creo que voy bien. Vale, más o menos estoy utilizando mi intuición calva, ¿eh? O sea, tengo un grado... Ah, que no tienes ni idea, páncreas, de por dónde vamos a salir. Ah, bueno. A ver, vamos a tirar un poco de confianza, bro. Ah, vale, vale. Sí, sí, de confianza. Yo no me fío mucho, pero bueno, si tú lo tienes calculado... Vale, yo creo que ya es por aquí recto. Vale, mago. Vale, pues venga. Madre mía. El túnel secreto que estamos haciendo aquí. Madre mía, la que estoy liando. Esto es increíble, chicos, pero cómo me gusta liarla. Aquí, en la ciudad de Platanavilla, aquí para salvar a nuestra amiga Bluey, que de verdad ha sido encerrada por una injusticia. Además, de verdad, tío, esto es increíble, increíble. Me voy a quejar. Cuando venga Masi, me voy a quejar. Le voy a decir que el policía a veces... Abusa de poder, ¿eh? Abusa de poder, tío, abusa de poder. Madre mía, con la grava, ¿eh? Un protip. ¿Quieres que te ponga un protip? ¿Qué es lo que...? Dame una antorcha. Dame una antorcha, amigo. Dame una antorcha. Yo lo sé, yo lo sé. Espérate. ¡Toma! ¿Ha flipado o qué, amigo? Sí, 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 sí. Además, de verdad, ¿eh? Yo lo que hago es esto. Mira, me pongo en la otra mano, Bancry. Me pongo en la otra mano la antorcha. Y entonces te llamo, ¡pum! ¡Claro! ¡Pum! ¿Se puede hacer eso? ¡Pum! ¡Claro, claro! Mira, ¡pum! Toma, tío. Vale, a ver, a ver, a ver. Pro tip, chaval. Pro tip, nene. Ahí está. Let's go. Madre mía, chicos, lo que aprendemos aquí, ¿eh? Vale. Creo que tiene que ser por aquí, más o menos. A ver, a ver, a ver. A ver la rectitud, ¿no? De esto. Bueno, no sé, tú sabrás. O sea, yo el túnel este lo tengo bastante... No te voy a engañar, amigo. Pero bueno, yo confío en ti, ¿eh? Vale. No sé dónde estamos, la verdad, amigo. Voy a tirar para arriba, ya. Vale, vamos a ver. Pura, pura... Esto es pura fe, ¿eh, amigo? Tú confías en mí. Pues, 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 no sé qué quieras. ¿Que te diga la verdad o que te mienta, amigo? Amigo, siempre la verdad, ¿vale? La verdad, pues, la verdad es que confío plenamente en ti, amigo. Muchas gracias, amigo. ¿Seguimos picando? Chicos, ¿dónde vamos a perder? ¿Seguimos picando? ¿Seguimos picando? ¿Picamos más? Pero déjame, déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, amigo. A ver, a ver. Pica tú, pica tú. A ver. Vale, a ver. ¿Dónde hemos salido exactamente? ¿Qué es eso? Ahí va. Quita, 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 quita. Yo tengo más escaleras, ¿eh? No sé si tienes tú suficientes, pero tíral, 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 tíral. Vale, a ver, por aquí. Quítate la antorcha, la mano, quítate la antorcha, la mano. ¿Dónde estamos? Vale, espérate. ¿Cómo me quito la antorcha? Voy. Quítate, 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 quítate. Ahí, ahí, ahí. Espera, espera, espera. ¡Quítate que no veo! ¡Pola, porla, porla, porla! ¡Corre, corre, corre, corre! Hola, buenas. Esto... Por aquí no era, Mago. No se hemos pasado. Nada, que estamos aquí arreglando las tuberías. ¿Cómo? ¿Pero dónde estamos? ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! Ahí va. Bueno, hasta luego, eh. Bueno, 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 pon el bloque, pon el bloque. Bro, 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 bro. Tapa, 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 tapa. Quita, 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 quita. Bro, bro, no veo, no veo, no veo. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vale, vale, agarra las escaleras, agarra las escaleras. Vale, creo que no. Creo que no hemos pasado. Hemos pasado, nos hemos pasado un poco, Mago. Nos hemos pasado un poco. A ver si por aquí... Estoy haciendo por aquí un túnel, pero no sé dónde estoy, eh. No sé exactamente si estoy por aquí. Tú dime, tú dime, tú dime. He llegado, he llegado. ¿A dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Pankry! No te lo he... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Mira, a ver, sube, sube, sube. Por aquí, por aquí, por aquí. Por mi rosa. Pero además justo, eh. Justo, justo. Mira, 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 mira. Ellos saben que me encantan esas cosas que me... ¡Pankry! ¡Pankry! ¡No, cállate! ¡Cállate, lo haga ruido! ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo haga ruido. Espérate, vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, que me lío, ahí. Vale, perdón. No, no, pero ¡Pankry! ¡No rompas por ahí, ven! ¿Qué haces, loco? Vamos a ver. Vale, vale. ¿Qué? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Nos vamos? A lo mejor está el policía por aquí. A lo mejor está el policía aquí. ¡Pankry, en la puerta! ¿Tendremos que volver por donde hemos venido o qué? ¿Estás loco? Pero escúchame, si tapamos absolutamente todo, ¿sabes? Y salimos por la puerta, pues yo creo que es mejor, ¿no? A ver. Pues vale, lo que tú digas, Pankry. ¿Y si nos pilla al policía? A ver, el policía no está. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Qué viene, qué viene! ¡Corre, corre! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Qué lo he visto! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Corre, corre! ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero entonces nos vamos por donde hemos venido o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero por ahí la tierra va a sospechar! ¡Vamos, vamos, Bluey! ¡Métete, métete! ¡Madre mía! ¡Por dónde, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Tapa, tapa, 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 tapa eso! ¡Corre, corre! ¡Madre mía, vaya pedazo de túnel secreto que acabamos de hacer por aquí, eh! A ver, voy a ver cómo está ahora mismo la presa. Vamos a ver cómo está Bluey. ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Un segundo a todas las unidades! ¡Es por aquí atrás! ¡Se nos acaba de escapar la perrita Bluey! ¡Tenemos que ir a por ella! ¡Es muy peligrosa! ¡Está armada y es peligrosa! ¡Tiene muchas donas! ¡Tiene túnel más grande! Bueno, sí, porque nos hemos equivocado un poco, Bluey. ¡Sí, Bluey! ¡Nos hemos equivocado, pequeñita! ¡Pero tú corre! ¡No mires atrás! ¡Corre, corre! ¡El policía nos está buscando! ¡Sube, sube! ¡Nos somos perfectos, vale! Pero bueno, te hemos salvado, que es lo importante. ¿Habéis hecho el túnel en mi casa? Sí. ¿Qué pasa? Y si he escapado yo de la policía, el primer sitio donde iría la policía no sería mi casa. ¡No, no, no! Yo lo entretengo, yo lo entretengo, yo lo entretengo. Bluey, no te preocupes, yo lo entretengo. Pues es que también sospecha de mí, Bluey. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otro día haces? Hubieses ido a lo mejor desde la casa de Mago. ¡Ah, pues venga, vamos! ¡Corre, por aquí! ¡Nos escondemos en tu casa, Mago! ¡Venga, vale, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está aquí la prisionera? Voy a ir a la casa, porque seguro que ha vuelto a su casa. ¡Ya lo dije! Vale, 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 bien visto. ¡Mira, mira, mira, ahí está! ¡Puede llamar a la puerta ahora mismo! ¡Corre, corre, Bluey! ¡Corre, corre! ¡Dónde está! ¡El túnel, no! ¡Abran la puerta! ¡Sé que está ahí dentro! ¿Dónde está? Estoy dentro de la casa. ¿Dónde está? ¡Está dentro de la casa! ¡Vamos, que no sabe que estamos aquí! ¡Corre! ¡Corre por aquí! ¡Entra, entra, entra! ¡Nunca sospecharía de aquí! ¡Un segundo! ¡Acabo de ver algo sospechoso! ¿Dónde están aquí los prisioneros? ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! Hay que buscar en casa del Mago, porque parece ser que ahí se esconden los sospechosos. ¿Cómo que...? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por aquí! ¡Vamos a la casa de Masi! ¡Corre, corre! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! Vale, creo que ya está. Lo voy a solucionar con un poco de TNT. Siempre viene bien. No, no, porque el que vaya a explotar la casa de... ¡Salgan de ahí! ¡Os dinamitaré ahora mismo toda la casa del señor Mago! ¿Ustedes lo han querido? Voy a dinamitarla. ¡No, lo va a dinamitar, Bluey! ¡No, no puedo creer, Bluey! ¡No, no puedo creer! ¡Vosotros la habéis querido! ¡Ahí va! ¡Me he equivocado de casa! ¡A todas las unidades están en casa de Masi! ¡Corre, corre! ¡Vamos a la casa de Masi! ¡No me lo puedo creer! ¡Venga, Bluey, corre por aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salta, salta, salta! Vale, salgan ahora mismo de la casa de Masi y sé que están ahí dentro. Si no, voy a dinamitar también la casa de Masi. ¡No, no, no, no! ¡Lo está dinamitando! ¡No puedo creer! ¡Corre, corre! ¡Bluey, espérate! Vale, ustedes lo han querido. 3, 2, 1 y la voy a explotar. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que lo que tenemos que hacer es irnos ahora mismo de la ciudad. ¡Vente por aquí! Porque esto es... Porque si no, se va a quedar sin casa que romper. Sí, efectivamente. ¡Madre mía, chicos! Hemos hecho un túnel secreto para salvar a Bluey. Aquí es Minecraft. Pero eso no es... Lo peor de todo, lo peor de todo es que tenemos que seguir huyendo. ¡Madre mía, chicos! ¡Toma, tiquititos! ¡Qué aventura!